Buenos días, no puedo creer que estoy haciendo esto La luz me cala como no tiene una idea Estoy ciega ya No estoy procesando todavía Ahorita las voy explicando Vamos adelante de lo que trata Este reto Un minuto más Ok, ya Necesito pararme, sí o sí Vamos a levantarnos lentamente Estoy lista, estoy lista Sí puedo Sí puedo, venga No Lo primero que necesito es tener la fuerza voluntad para no agarrar mi celular No puedo quedarme ahí acostada Me gusta mucho tomar agua Ok, siempre es lo primero que hago Ok, 5.8 AM Ya me voy a levantar Ok, ahora sí ya me activé Así que, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Eulina Gay Y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Pues como se dieron cuenta El día de hoy voy a intentar hacer un reto Dije intentar porque verdaderamente voy a luchar contra eso Que consiste en levantarme a las 5 de la mañana Así es ¿Para qué? Pues para ser productivas Esperen, antes me voy a poner una sudadera Porque si no fuera así me voy a ir de fuego Listo Ya no es diciembre O la navidad Pero un invierno sin ti puede aplicarse de cualquier momento Oigan, pues la verdad quiero empezar el 2023 Aunque ya empezó, pero no importa Levantándome más temprano Y obviamente durmiéndome más temprano Así que de una quise intentar este reto De hecho, les confieso que ayer lo intenté Me quedé dormida ya después Por eso me levanté a las 5 de la mañana Y fui productiva y todo Entonces dije, oh wow No puede ser tan difícil Y ya había visto este video muchas veces Entonces creo que era una señal para intentarlo Y probar cosas nuevas Chancey me gusta Chancey no Y ver qué Aparte, yo 100% soy una persona de mañana Ok, me vine directamente a mi cocina Para prepararme algo Y ya irme al gimnasio Solo quiero como algo para que mi estómago aguante Porque la verdad soy una persona Que siempre que se levanta desayuna Pero ahorita no puedo hacer nada Creo que no me voy a enterar nada Y también un café Un poderoso café Todas las mañanas Me preparo un café Porque me gusta despertarme bien Aunque la verdad les confieso Que últimamente he estado tomando mucho café Así que opté por comprarme uno descafeinado Para que no me ponga literalmente así Porque creo que después del quinto café Ya cuenta como vibrar alto Pero no Hoy sí me voy a tomar uno súper con cafeína Para despertar Porque pues si no No voy a despertar Literal Oigan, les cuento que sí estoy súper emocionada O sea, la verdad había dicho este reto Por todas partes Y ya nada más estaba esperando el día Para poder intentarlo Le voy a echar, no sé si una cucharada O una y media Le voy a echar un poquitita más De lo que le echo normalmente Y quiero intentar que este día sea súper productivo O sea, ahorita ya me voy a ir al chino De hecho, había visto muchos videos Que dicen que las personas más exitosas Se levantan a las 5 de la mañana De hecho, hay un libro Se llama algo como Yo creo que a las 5 de la mañana Algo así Igual aquí si puedo se los voy a dejar Y no lo he leído Pero estuve viendo reseñas Que decían que la verdad Sí estaba muy bueno, muy interesante Y decía algo como Que te tenías que levantar O sea, que no era solo levantarte Sino que a las 5 Lo primero que se hacía Era dividirlo en 3 segmentos Cada segmento era de 20 minutos En el primero tenías que Creo que hacer ejercicio En el segundo tenías que Como que aprender, creo Y en el último tenías que escribir No me acuerdo si estos eran así al revés Pero sí, algo así Entonces la verdad Me gustaría también intentarlo Así que bueno Dejen su like Y voy a intentar hacer El reto de levantarme A las 5 de la mañana Pero por una semana Con estas cosas que les acabo de decir Bueno, al final opté por hacer un pan Entonces se me queman Porque me gustan así que naditos, ¿ok? Igual solamente es en lo que No te voy a ir al gym Ya llegando Voy a desayunar Porque igual a mí me gustan mucho Así que no Entonces mis fuertes favoritas del día Cafecito Y un pancito Para que mi estómago no muera De hecho siento que ya me tardé mucho Ya son las 5 y media Y apenas me voy a estar yendo Yo sé que hay gente Que se levanta O sea, que se tiene que levantar A las 5 de la mañana Por ir a la escuela O ir a trabajo así Pero creo que El chiste de este reto Es saber que puedes levantarte más tarde Y tú quieras hacerlo más temprano Pues para empezar tu día Ser productiva Entonces la verdad Yo creo que sí es un reto Porque pues pudiéndome levantar A las 10 de la mañana O la hora que yo quiera Porque bueno, como saben Ahorita no estoy estudiando Pues levantarte súper temprano Está potente Bien, ya me voy al gym De hecho, me siento muy culpable Soy responsable de agarrar mi cel Y distraerme Y ahora ya son las 6 de la mañana Y bueno, eso no es muy productivo de mi parte Así que ahora sí me voy Siento que está haciendo mucho frío Es que literalmente Ni siquiera amaneció O sea, jamás Jamás había venido al gym Tan temprano Lo bueno es que sí está abierto Porque tenía miedo De que no estuviera Pero así hay ahí Siento que estoy En una simulación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque sí lo logré Creí que iba a ser más difícil Pero no me costó tanto Solo ahorita como que Sí me está dando poquito sueño Pero ya me voy a bañar Para ahora sí activarme todo Y aparte se siente como No sé Muy diferente a la vibra Ya amaneció Así que ahora sí Voy a ir a esta cocina Pero todavía no hay muchas luces Que hayas Me voy a meter a bañar Así sin pensarlo Porque si lo pienso más No voy a querer bañarme Y voy a querer el agua fría Pero no Sí me voy a bañar con agua calentita Les juro que intenté Armar un outfit Pero mi cerebro no está funcionando A las 7 de la mañana Entonces opté por ponerme Algo súper cómodo En lo que se me hace el cabello Y ya más al rato Me arreglo bien Igual ahora sí Me voy a hacer Mi rutina de skin care O sea realmente Todavía no tengo bien Estructurada una rutina Pero pues más o menos Después de la voy a compartir Yo cuando la tenga Ahorita solo lo importante Es que recuerden Que tiene que Lavar la cara Muy bien Con algún jabón Que algo como de espuma Y de preferencia Que sea con las manos Y después ponerse Hidratación O sea como algo como de vitamina O así Un suero Y al final Ponerse bloqueador Que es muy pero muy importante Les cuento que ahorita Me estoy cuidando Mucho mi cabello Esta semana Porque me lo voy a pintar Entonces claramente Se va a maltratar muchísimo Pronto me verán con el cabello No les voy a decir Para que sea sorpresa El cambio de look Algo que me motiva mucho En las mañanas Es escuchar música Que me guste Música como tal Bueno es que a mí me gusta Mucho Bad Bunny Si no lo sabían Pero en la mañana Me gusta escuchar como Una playlist más feliz Más tranquila O sea les recomiendo Que hagan una playlist De específicamente eso Para que puedan poner En las mañanas Como de canciones Que los pongan de buenas ¿Sabes? O sea canciones que Literalmente quieran bailar Y estarán como Muy felices Bueno ahora sí Entramos a mi estudio Para organizar mi día Bueno les quiero contar Un poco de mis libretas La verdad es que yo soy una persona Que le gusta O más bien se me facilita más Escribir las cosas En lugar de hablarlas O sea como que siento Que conmigo misma Me gusta mucho platicar De esta forma Entonces vean Prácticamente este es un journal Vean Esto fue enero Obviamente tengo más páginas No les quiero enseñar todo Porque pues es como más privado ¿Verdad? Hago como actividades Algo así La segunda Es esta Que es de cartas al universo Es de gratitud y manifestación De verdad Esta me encanta porque Bueno la verdad Yo creo mucho En el universo Entonces me encanta Escribirle y agradecerle Y así Y por último Tenemos mi agenda Que vean Esta es la mera buena Porque aquí anoto todo La verdad Apenas este año Empecé a usarla bien Y bueno Literalmente acabamos enero Que fue todo esto Y ahora sí Vamos a empezar febrero Y voy a empezar A llenar todos estos espacios Porque vean Trae como diferentes Diferentes hojas Al inicio del mes Así que aquí Yo creo que me voy a ayudar Un buen rato Oigan ya terminé de escribir Ya estoy hasta haciendo La portada de este mes Vean Les dije que me iba a llevar Buen tiempo Ahorita ya pasó Como media hora Ahorita ya me está dando hambre Entonces voy a desayunar De una vez Yo sé que me voy a llevar También un buen de tiempo Estuve pensando Un buen rato Que es lo que quiero desayunar Y me decidí Por waffles Sí Y les voy a enseñar Rápido mi receta Yo los hago de avena Entonces le echo Antes sí lo pesaba La verdad es que ahorita Ya como que me da No es igual Para el que sí le echo mucho Claras de huevo Un poco de leche Yo uso de almendras Porque soy intolerante A la lactosa Vainilla Que creo que le voy a tener Que echar todo lo que me queda Así se me acabó Y lo que le da el choque Es canela Y esto lo limpio Ya eso solo lo pongo En la guaflera Y esperamos a que esté listo Algo así me quedó Me quiero hacer un matcha Así que vamos a ver Si me sale La verdad es que Este es de mi hermana Y nunca lo he preparado yo Pero me dieron ganas De un matcha No sé por qué Mi señor interior Compró estos hielitos De figuras Es que yo simplemente No puedo creer Que apenas A las 9 de la mañana Y yo ya Fui al gym Hice mi rutina completa Me bañé Ya estoy desayunando Y me voy a poner A trabajar Bueno por si no saben Yo ahorita me dedico 100% a redes sociales Que siempre me están preguntando De que si estudio O en que trabajo Y así Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, bueno Todavía no se me seca El cabello Así que Mientras tanto Bueno, ya casi La verdad Pero le falta poquito Pero bueno Mientras voy a bajar A leer un ratito Y a estirar un poco Mis piernas Que no me gusta Estar sentada mucho rato Así que Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Ya volví Ahora sí Vamos a arreglarnos Oigan, no les dije Pero si me escuchan Así como Mormada Bueno, para los que no me conocen Si no me conocen Suscríbete al canal Bienvenides a este canal Les decía Que si escuchan Diferente mi voz Es porque estoy enferma Uno de mis propósitos Este año Esto es agua de rosas Es cuidarme mucho Mi pielecita Y también quiero aprender A maquillarme Más elaboradamente No para diario Pero como para Días especiales Y así Si quiero aprender O si me quieren Ir a seguir a mi Instagram Sería muy cool Creo que sí tengo Unas ojerotas Será porque me levanté A las 5 de la mañana No lo sé Ahora sí voy a escoger Mi outfit No estoy tan inspirada Pero bueno Encontré esta Como Es como un chalequito Pero es blusa en realidad Con un pantalón de mezclilla Ok, outfit Y maquillaje Listo Ahora solo me voy a Peinar Bueno, a nioblar Me hago como Unas onguitas Para acomodar mi cabello Y listo Así es como se ve Me puse Mis converse Rositas Y ahora Creo que me voy a poner A tomar Unos cursos Que la verdad No les dedico tiempo Porque nunca me organizo Pero este mes Voy a empezar bien Entonces Voy a estudiar un poco Bueno, eso fue todo Por este video En verdad Espero que les haya gustado Y más que nada Que les sirva Para motivarlos Porque vean O sea, literalmente Me levanté a las 5 de la mañana Y ya como les dije Me ejercité Desayuné Me bañé Me arreglé Trabajé Hice todo Unos pendientes Ahorita literalmente Ya tengo todo El día libre Y apenas son las 12 Me siento otra persona Me siento súper productiva Y bueno Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse En el botoncito rojo Los amo muchísimo Gracias por verme Bye Bye Bye